Mucha atención porque podría haber un bombazo en el FC Barcelona, empecemos Y es que según informó anoche el chiringuito, el representante de Robert Lewandowski habría llamado al Barça para ofrecer a Neymar por 50 millones de euros Y el brasileño vería con buenos ojos volver al club catalán, solo saldría si es para ir al Barça ¿Qué os parece chicos? ¿Os gustaría su vuelta? Os leo